El Coro del Tabernáculo Mormón Era el Coro del Tabernáculo Mormón, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Columbia, dirigida por Archer Harris, en su interpretación de grandes éxitos del Coro del Tabernáculo Mormón. Escucha Radio Clásica las 24 horas al día a través de nuestro servicio continuo de streaming en www.radioclásica.com.sb Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott. Vídex, jabón íntimo antibacterial con ácido láctico que evita que el pH de tu zona íntima se altere, protegiéndote de irritaciones, infecciones y malos olores. Vídex Original y Vídex Manzanilla, laboratorios suizos, innovando con excelencia. Conversando con Juan Gilberto Ramírez de Laboratorios Suizos. Este día hablaremos acerca de Minoxib. Existe una larga lista de preguntas sobre la caída del cabello. ¿Cómo? ¿Es normal que se caiga el cabello? ¿Cuánto es normal? ¿Si me lavo el cabello todos los días se acelera la caída del cabello? ¿Fumar afecta la caída del cabello? ¿Usar gorra aumenta la caída? ¿Estas y un largo de etcétera son algunas de las preguntas frecuentes sobre la caída del cabello? Cuéntenos, ¿es normal que se caiga el cabello? Pues fíjense que sí, es normal que entre 100 a 120 cabellos diarios, que podemos ver que se caen. Ahora, normalmente uno se conoce y puede determinar que se está pasando de esa cantidad. Entonces es el momento de comenzar a utilizar Minoxib. En líquido, del 2% al 5%. 2% para caída leve y 5% para caída excesiva. ¿A qué puede deberse una excesiva cantidad de caída del cabello sobre lo normal? Fíjense que la herencia normalmente afecta el patrón de la calvicie. Este tipo de caída del cabello normalmente ocurre despacio y tiene un patrón predecible que consiste en entradas y zonas calvas en los hombres o en un afinamiento del cabello en la corona en las mujeres. Si la caída de su cabello sigue estos patrones, entonces es hereditario. En estos casos, la primera medida razonable para combatir la caída del cabello y ralentizar la caída del cabello es utilizar Minoxil. ¿Qué nos recomienda Laboratorios Lisos si experimentamos esa excesiva cantidad de caída del cabello? El tratamiento más común para la caída del cabello que se puede comprar es un medicamento llamado Minoxil, cuyo principio activo es el Minoxidil y viene en presentación el líquido. Y para que surta más efecto, debe aplicarse el medicamento en el cuero cabelludo dos veces al día. Los productos con Minoxidil como Minoxil ayudan a muchas personas a conservar el cabello restante y hace que renazca el cabello perdido. El tipo líquido y extra fuerte de Minoxil es lo que normalmente se recomienda a las personas con patrón de calvicie. Hombres y mujeres pueden usarlo. Y en el caso de los hombres, también para la barba. El líquido es más fácil de aplicar directamente sobre el cuero cabelludo. ¿Cómo es la forma de aplicar Minoxil? Vamos a aplicar entre 10 a 15 sprayazos que vienen en un frasco spray, en las entradas y en la coronilla. Y luego lo distribuimos con la mano por 5 a 10 minutos. Hay que recordar que lo importante es el masaje sobre el cuero cabelludo. No es que nos interese masajear el cabello en sí, sino el cuero cabelludo. ¿Cuánto tiempo hay que usar Minoxil? Bueno, en primer lugar recordemos que debemos utilizarlo dos veces al día, siendo la más importante la aplicación por la noche. Y si se desea mantener el beneficio obtenido con Minoxil, tiene que continuar utilizándolo con regularidad. Si se deja de usar, es muy probable que el cabello renacido vuelva a caer y que recupere la velocidad con la que caía antes de iniciar el tratamiento. ¿A dónde adquirimos Minoxil? En todas las farmacias del país. Usted encuentra Minoxil tanto al 2% para caída leve como del 5% para caída en exceso. ¿Nos puede brindar números de contacto, página web y redes sociales? Hoy en el mes de papá, regálale Minoxil. Más información en el 25-00-5538 en Horas Hábiles con su servidor. Se lo voy a repetir, 25-00-5538 por alguna información adicional que no haya sido abordada durante la entrevista. Y además pueden buscarnos en la página web www.labsuizo.com Ahí hay más información sobre Minoxil al 2% y Minoxil al 5%. Y en las redes sociales nos pueden seguir en Facebook como Laboratorio Suizos El Salvador y en Instagram como Arroba Lab Suizos. Muchas gracias Juan Gilberto Ramírez de Laboratorio Suizos. Muchas gracias a ustedes y muchísimas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.